Yo solo quiero aceptar el amor De ir caminando un rato bajo el sol Si quiero volver a otro querer Tengo que quedarte otra vez No dejaremos juntos hasta el amanecer Solo cuando quizá llegará a la hora dieciséis ¡Suscríbete al canal! Tengo que quedarte otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Si todo el día sale a la hora dieciséis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Se nota que viven en un barrio bueno!